¿Cuáles son las cabezas de las noticias más importantes con las que iniciamos este martes? En lo que va de septiembre, se han recuperado más de 49 mil empleos, asegura el presidente López Obrador. Gobierno propone cuota adicional al IEPS de gasolina si cae precio del petróleo. Plan de infraestructura se presentará en primera semana de octubre, informa el Consejo Coordinador Empresarial. CESP afirma que gobierno no respondió a crisis económica y sanitaria, como describe en Paquete Económico 2021. PAN denuncia ante FGR al presidente López Obrador, a López-Gatell y a Alcocer por manejo deficiente y omiso de pandemia. OMF reporta nuevo récord mundial de contagios por COVID-19. Prevé que pandemia empeore y que muertos aumenten en Europa. Banco Internacional de Pagos advierte que choque financiero mundial por COVID-19 transita de crisis de liquidez a crisis de solvencia. PIB de G20 registra caídas sin precedentes de 6.9% en segundo trimestre del año.